Una última mirada Hoy no está naciendo el día No te vayas, vida mía Que sin ti no hay luz Por ti, enamorada de ti Enamorada sin ti Ya no soy nada, no quiero perder Y te prefiero la muerte Por ti, enamorada de ti Enamorada Amor de madrugada De besos robados Amor sin mañana Y ahora sigo aquí esperando Sin saber cómo ni cuándo Volverás para abrazarme ¿Dónde estás, amor? Vuelve pronto, amigo mío Que me está quemando el frío Vuelve pronto que en mis noches No hay luna sin ti Por ti, enamorada de ti Enamorada sin ti Ya no soy nada Ya no soy nada, no quiero perder Y te prefiero la muerte Por ti, enamorada de ti Enamorada amor De madrugada, de besos robados Amor sin mañana Locamente presa Locamente presa de tu amor Amando lo que es tuyo Con orgullo viviré Por ti, enamorada de ti Por ti, enamorada de ti Enamorada sin ti Ya no soy nada, no quiero perder Y te prefiero la muerte Por ti, enamorada de ti Enamorada amor De madrugada, de besos robados Amor sin mañana